¿Cómo están, cracks? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados? Estos son los 11 titulares de MX. México jugó las semifinales en Tokio contra Brasil. La selección brasileña fue muy superior en el primer tiempo. Cepito penalti a su favor, pero el VAR lo revisó y lo anuló. México supo sacudirse el dominio brasileño y mejoró, pero sin gol. La más clara fue esta de Richarlison al poste, pero todo se fue a tiempos extra. En los tiempos extras no pasó nada, nos fuimos a los penaltis y ahí Edu Aguirre y Johan Vásquez fallaron, por lo que se perdió desde los 11 pasos, mientras que Brasil anotó todos sus cobros para el 4-1 en la tanda. Ahora México deberá jugar el próximo viernes por la medalla de bronce. José Rivaldo Lozano adelantó al Atlético de San Luis apenas al minuto 2. Los gallos jugaban con 10, pero al 62, Nico Sosa empató el partido y puso el marcador definitivo. El grito homofóbico apareció en este partido, por lo que el juego fue detenido por algunos minutos. Washington Aguirre, portero de gallos, fue agredido desde la tribuna. Luego de dos jornadas, Toluca es líder del torneo con 6 puntos y mejor diferencia de goles que el Mazatlán, que también tiene 6 puntos. Pedro Alexis Canelo de Los Diablos y 5 futbolistas más comparten el liderato de goleo con dos anotaciones. Cruz Azul tiene fichaje. Varios medios aseguran que el venezolano Rómulo Otero se convertirá en refuerzo de la máquina. Otero llegará libre y firmará por los próximos dos años en cuanto pasen los exámenes médicos. Mientras tanto, se dice que Robelín Pineda ya tiene un acuerdo con el Celta de Vigo para ser su jugador a partir de enero del 2022. Orbe se irá libre de la máquina, pues termina su contrato en el mes de diciembre y ocupará la plaza de extranjero que Néstor Araujo liberará con su naturalización. Héctor Moreno espera no tener una lesión grave. Haremos pruebas para ver el grado de la lesión. Espero sea lo mínimo posible porque estoy deseando ya poder disfrutar con el equipo, estar a disposición de Javier y poder ayudarlo, dijo el defensa de Rayados. Luego de la final de la Copa Oro, los seleccionados mexicanos comenzaron a regresar a México. Esto dijo Néstor Araujo. Creo que estamos igual de dolor, nos duele igual que a ellos y se entiende. Vamos a seguir trabajando. Oye, y el apoyo siempre al entrenador y al cuerpo técnico. Siempre, siempre. El regreso de Irving Lozano a la actividad sigue siendo incierto. Y desde Italia aseguran que parece complicado que el mexicano haga la pretemporada con el Napoli y empezaría a trabajar hasta el mes de septiembre. Todo derivado de la lesión en la Copa Oro. El portero México-americano, David Ochoa, pedirá a la FIFA el cambio de federación para jugar con la Selección Nacional de México. Ochoa estuvo en el Preolímpico con Estados Unidos, pero entrenó con México hace unas semanas. David Ochoa es portero del Real Salt Lake. El regreso de Chicharito a las canchas sigue prolongándose. Vimos que se le había vuelto a formar un edema otra vez en esa área de la lesión. Lo hicimos descansar otro par de días para comenzar el proceso otra vez como lo está haciendo. Hubo una pausa en su regreso a la acción, si quieren llamarlo así, dijo su entrenador en el Galaxy. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.